Hoy, como les comenté, se postergó el primer certamen y se postergó para una semana más, así que quedaría para el próximo lunes. Ya comencé la grabación, correcto. Y el día de hoy tenemos esta actividad, que es la actividad de introducción a los materiales, pero del ámbito asociado a los ensayos de tracción. Entonces, durante esta clase, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, propiedades y la estructura de los materiales y vamos a explicar conceptos muy importantes para el desarrollo de un mantenedor, como es el concepto de formación y esfuerzo. Primero, vamos a dibujar y a comprender lo que es la curva de esfuerzo de formación y vamos a identificar algunos elementos de la curva de esfuerzo de formación. Y ahí vamos a ver cuando un elemento es dúctil, cuando un elemento tiene una alta tenacidad. Estas actividades, de alguna manera, va a ser el paso previo, sobre todo este contenido, este contenido es muy importante para ustedes, sobre todo cuando venga la parte de resistencia de materiales, que ustedes lo tienen en el próximo semestre, que conversa directamente con lo que es materiales, asociado a tecnología de los materiales, sobre todo este contenido, que es el esfuerzo que puede resistir un elemento. Entonces, pongan bastante atención, la idea que, yo no sé si el próximo año yo voy a ser el profesor de resistencia de materiales de ustedes o no, pero, por ejemplo, con los mineros yo le hago la asignatura de resistencia de materiales, no, se llama resistencia de materiales, se llama mecánica de materiales. Entonces, ahí se toma todo lo que se aprende acá, de alguna manera, el uso de la aplicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es reconocer el esfuerzo. El esfuerzo se va a ir generando en diferentes elementos, pero nosotros nos vamos a preocupar propiamente tal, más de los elementos metálicos, elementos metálicos que constituyen una vasta equipos, que ustedes van a estar en el día a día, cuando ya estén trabajando, analizando diferentes tipos de esfuerzo. Por ejemplo, acá, esta mujer que está levantando esta pesa, debido a esta carga, debido a esta carga del peso propio de estos discos, y ella que está generando una reacción hacia arriba para poder sostener esta barra horizontal, esta barra en sí está soportando y está siendo solicitado a un esfuerzo de flexión, ¿ya? Acá vemos algunos ejes, ¿ya? Vemos, a ver, tenme dos segundos que me preguntaron algo en el chat, pero me disculpen. Sí, vaya nomás Maximiliano, vaya Maximiliano. Acá vemos un elemento que está sometido a tracción, por ejemplo, un elemento que puede estar sometido a tracción puede ser este cilindro hidráulico, por ejemplo, el vástago va a estar constantemente sometido a esfuerzo de tracción como de compresión, va a estar constantemente moviendo un brazo hidráulico, moviendo un elemento, ¿ya? Y eso mismo lo va a hacer que constantemente esté siendo sometido a un esfuerzo de tracción, ¿ya? Y un esfuerzo de tracción significa que usted va a tener un elemento, va a tener un elemento, y van a haber fuerzas, ¿ya? Van a haber fuerzas que lo van a traccionar, así lo llamamos, tracción. Pero también se puede dar que un elemento, que el mismo elemento, el mismo elemento pueda estar sometido a compresión, ¿ya? Y ahí los vectores, como observo, van hacia el elemento, ¿ya? Entonces tengo un esfuerzo de tracción, ¿ya? Tengo un esfuerzo de compresión. En definitiva, el esfuerzo va a ser... Un esfuerzo, en definitiva, va a ser la capacidad que va a generar una fuerza, ¿ya? Que esta fuerza va a actuar sobre una sección transversal de algún elemento. Sección transversal que tenemos que pensar siempre que, por ejemplo, ¿ya? El caso que vimos acá del esfuerzo de compresión, ¿ya? El esfuerzo de compresión que indicamos anteriormente, este esfuerzo de compresión o esta fuerza que está aplicando acá usted, que está comprimiendo un elemento, ya que usted está comprimiendo un elemento, como cuando quiere aplastar una lata de bebida, de cerveza, ¿usted qué hace? Genera fuerza, y al principio, si usted genera poca fuerza, esa lata no le hace ningún daño, a medida que usted genera mayor fuerza y mayor fuerza, es capaz de comprimirla. Lo que usted está comprimiendo en este caso es un área. Entonces, cuando veamos esto, nosotros siempre tenemos que pensar que esta fuerza se lo está aplicando a un elemento que tiene una sección transversal. Y la sección transversal va a ser la sección, por ejemplo, aquí, aquí, esa parte rojita, esa área, es el área que va a soportar esta fuerza. Y dependiendo de nuestro elemento, vamos a decir qué esfuerzo está resistiendo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, en este caso un esfuerzo normal de compresión, está dado por sigma, que vamos a indicar que es el esfuerzo, sigma, así usted lo va a dibujar, sigma, así lo va a ver usted, sigma, va a ser igual a una fuerza, aquí está actuando la fuerza, correcto, dividido por un área, el área que indicó el profe aquí, este es el área que está soportando esa fuerza, ese es el área que está soportando esa fuerza. Y por lo mismo, usted tiene como resultado un esfuerzo. Ojo, las unidades de esfuerzo, normalmente usted lo va a ver como megapascal en los catálogos, va a estar como megapascal, y si un catálogo de alguna cero, tiene ya más orientación estadounidense, inglesa, va a venir en el sistema inglés, y va a venir en PSI, megapascal, en el sistema internacional, y recuerde muy bien que un megapascal es un newton, dividido por milímetro cuadrado, y un PSI es una libra, dividido por pulgada cuadrada, después lo vamos a ver con mayor atención, este tema de las unidades, así que, pero para que tengan contemplado que acá, estamos en el sistema internacional, y aquí estamos en el sistema inglés. pero en sí, voy a tener una fuerza, una fuerza actuando sobre un área, una fuerza actuando sobre un área, una fuerza actuando sobre un área, ese va a ser el esfuerzo. Y aquí voy a hablar de un esfuerzo, de compresión, porque tengo fuerzas que están actuando para comprimir este elemento. Entonces, y acá, ¿usted qué, cuál fórmula vamos a utilizar? Porque aquí, a lo contrario, de el otro elemento, ¿no? Estas fuerzas, no están comprimiendo, no están comprimiendo, su elemento, ¿no? Lo están tensionando, ¿no? Entonces, esto está generando un esfuerzo de tensión. Y muchachos, cuando hablamos de un esfuerzo de tensión, también tengo que tener claro el área de la sección transversal, que va a tener que estar soportando estas fuerzas que están ahora tratando de tensionar este elemento. Por ejemplo, usted puede observar un cable, un cable normalmente va a estar, un cable de palas mecánicas, de estas palas mecánicas de cable, ¿no? Esos cables están resistiendo altos esfuerzos, altos esfuerzos, ¿no? Y por lo mismo, tengo un esfuerzo que está sometiendo al sistema a una tensión, ¿no? Cuando hablamos de tensión, usted está tratando de estirar este elemento. El ejemplo clásico, el perno, ¿ya? Que usted vio en la clase anterior, ese perno que cuando le aplicábamos torques, internamente, ese perno se estiraba, ¿no? Pero recuerde que él quiere volver a su estado natural. Y la ecuación que vamos a utilizar para el esfuerzo normal de tensión, recuerde que este era el esfuerzo normal de compresión, y este es el esfuerzo normal de tensión, la ecuación es exactamente la misma, ¿ya? una fuerza partido por área. Van a haber otro tipo de esfuerzo, pero eso después usted lo va a ver ya en resistencia mecánica de materiales, ¿ya? Acá vamos a enfocarnos en lo que hace referencia al esfuerzo. Entonces, a continuación. Profe, disculpe, entonces para el otro tipo de esfuerzo es la misma fórmula. Exactamente. Ya. ¿Profe? Sí. Sí. En los dos casos la fuerza que está en los ambos lados tiene que ser igual. Sí, porque si son desiguales va a haber movimiento. Por ejemplo, si, qué buena pregunta me hicieron ahí, si yo tengo este elemento, tengo una fuerza para allá de 1000 newton, y tengo una fuerza para acá de 800 newton, el elemento, este elemento, va a estar sometido a un esfuerzo con una fuerza de 800 newton. Y 200 newton va a ser, esto va a generar un movimiento. Entonces, normalmente, si las fuerzas no son iguales, es que va a existir movimiento. si yo tengo un cable y empiezo a generar fuerza con ese cable y empiezo a tirar y veo que no se está moviendo, allá me están resistiendo con la misma fuerza que yo estoy generando aquí. Entonces, el cable está sometido a la misma tensión. y por lo mismo, aquí usamos en este caso 800 newton. Si, por ejemplo, tengo una fuerza acá de 1000, de 1000 newton, y acá de 1000 newton, ojo, esta fuerza no es de 2000. Esa fuerza usted tiene que utilizar la fuerza de 1000. ¿Por qué? Porque esta va a ser una fuerza de acción y la otra va a ser una fuerza de reacción. Pero la fuerza que estamos generando este esfuerzo normal de tensión va a ser exactamente de 1000 newton. Y luego sacamos el área. Muy buena pregunta. Entonces, teniendo esto, nosotros siempre tenemos que conocer, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio un tanto pequeño, sencillo. Vamos a hacer aquí, acá, acá. Imagínese que usted tiene este pilar. Este pilar está en el piso está en el piso y tiene una carga, tiene una carga que arriba de este pilar usted va a poner, por ejemplo, un estanque de combustible, sobre este pilar usted va a poner una patita de una mesa, por ejemplo, esta es una pata de un pilar de un puente. imagínese lo que quiera que alguien acá va a estar sometiendo este elemento a una fuerza y si nosotros apreciamos esto, esta fuerza lo está comprimiendo. Se está comprimiendo este pilar, es un pilar y los pilares normalmente lo vamos a utilizar para resistir una fuerza de compresión. A diferencia de un cable, un cable normal lo vamos a usar siempre para soportar tensión. Imagínese si usted tiene un cable y quiere usarlo para comprimir, usted va a dejar el cable acá y lo va a empezar a empujar y el cable se va a ir hacia abajo y no va a hacer nada. O sea, un cable no me sirve para empujar algo, no me sirve para comprimirlo, el cable me sirve para jalar algo. Yo voy a tomarlo y voy a jalar hacia mí y voy a mover un auto por ejemplo, un carrito, pero a eso ya le estoy generando una tensión. En este caso tengo acá mi pilar y mi pilar tiene la siguiente dimensiones que dice que aquí usted tiene 40 milímetros ¿ya? De mejor manera que estoy dibujando vamos a dibujarlo de color verde la distancia de aquí acá la distancia de aquí acá entonces aquí tengo 400 milímetros mejor unos 40 centímetros vamos a decir que un pilar bastante grande y por acá tenemos 600 milímetros 600 milímetros entonces queremos saber el esfuerzo el esfuerzo al que está sometido este pilar entonces profesor nos falta conocer la fuerza bueno vamos a decir que la fuerza con que se está comprimiendo una uno de los pilares de mi puente uno de las patas de mi mesa uno de las patas de mi silla yo estoy analizando solamente uno por ende si tengo una mesa y sé la carga que va a haber sobre esta mesa lo divido por cuatro porque hay cuatro patitas pero en este caso ya conocemos la fuerza si este fuera un pilar de un edificio tengo que ver cuántos pilares deje en el edificio veo el peso del edificio y obviamente para saber cuánta fuerza está recibiendo cada pilar tengo que dividir por la cantidad de pilares que están resistiendo esa carga vamos a decir acá que tiene una fuerza de 35 mil niúton entonces la ecuación que vamos a utilizar va a estar considerando la fuerza la fuerza la fuerza y el área vamos a porque nos va a dar un valor muy bajo estaba viendo entonces vamos a generar esto es de 350 mil niúton ahí un poquito más prácticamente un pilar bastante va a tener que ser un pilar bastante resistente para soportar toda esa carga entonces ¿qué tenemos acá? tengo la fuerza profesor la fuerza usted la acaba de declarar que es de 350 mil niúton ¿no? y abajo está el área profesor el área ¿cuál sería el área? yo le voy a decir mire usted va a tener que hacer lo siguiente vea que este pilar tiene esta geometría y lo que está soportando esa carga es toda esta área es esa área profesor para decir al área de ese rectángulo que queda abajo exactamente entonces esa área va a ser de 400 milímetros multiplicado por 600 milímetros milímetro por milímetro milímetro cuadrado yo no sé qué valor me va a quedar acá pero sé que me va a quedar como newton dividido milímetro cuadrado entonces tengo 350 mil 150 mil dividido abro paréntesis porque tengo que dejar el paréntesis la multiplicación de 400 por los 600 porque recuerden que abajo yo les dije que era un triángulo un rectángulo por lo mismo tengo que multiplicar una arista por la otra arista y el resultado es apenas de 1,4 coma 5 coma 45 newton metro ese sería el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de compresión uno lo va a denotar entonces coma 1,45 mega pascal ¿ya? ¿ya? alguien tuviese una duda profesor ¿qué es un mega pascal? le voy a decir que es un millón de pascal ¿ya? ¿y qué es un pascal? un un pascal es igual a un newton dividido por metro cuadrado vea la diferencia acá yo tengo metro cuadrado y aquí tengo milímetro cuadrado ¿no? pero aquí tengo mega pascal y aquí tengo pascal nomás ¿ok? ojo ahí entonces para que esté atento en esas unidades borré ese 600 perfecto perfecto entonces ese sería el resultado ¿ya? que está en este instante ese concreto soportando ¿ya? como esfuerzo un esfuerzo de compresión de 1,45 mega pascal entonces nos podríamos ir a los diferentes tipos de concreto ¿ya? porque este puede ser un pilar de concreto me voy a los pilares de concreto y me busco a ver veamos la resistencia que tiene el concreto ah profe dice que son a la compresión son 280 mega pascales perfecto como el concreto tiene una resistencia una resistencia máxima de 250 mega pascal esto no le hace nada ¿ya? no le hace nada absolutamente nada ¿cuándo afectaría? cuando supere este esfuerzo máximo que tiene el concreto pero no es el caso ¿ya? por ejemplo si este no fuese 600 fuese 60 y este no fuese 400 fuese 40 ahí la cosa obviamente cambiaría ¿ya? y el resultado ¿ya? sería de 145 mega pascales igual resiste igual resistiría ¿ya? porque este es el máximo que tiene este concreto como material ahora profesor yo no estoy trabajando con concreto estoy trabajando que estas son las patas de una estructura que el fabricante me indicó que tenía una resistencia de 500 mega pascales perfecto resiste mucho mejor resiste mucho mejor esta carga puede ser una estructura ¿sí? pero igual el concreto se divide como por calidades del H20 H15 exactamente como dice su compañero el concreto va a depender de las calidades del concreto y uno revisa del H15 el H20 el H25 y esto este H20 H25 H15 aparte que tiene que ver con un tema de la cantidad de cemento frente a la cantidad de arena y de ripio que está como la mezcla además ahí me indica la cantidad de esfuerzo que posee por ejemplo el H25 más menos es de 250 megapascal su resistencia de dos maneras uno busca resistencia del concreto o busca resistencia de un acero te va a aparecer siempre la información eso está muy demostrado es más hoy día vamos a en lo que vamos a ver el día de hoy va a haber varios de estos ejercicios donde vamos a decir aquí está en lo que el profesor nos indica esto lo encuentro en cualquier texto en cualquier página web en cualquier catálogo de materiales si alguien dice profe yo no estoy trabajando ni con concreto ni con acero estoy trabajando con madera bueno la madera también ya está toda tabulada la resistencia de compresión de tensión de la madera no va a llegar a estos niveles sino que de la madera estamos hablando como entre 20 megapascales 40 megapascales entonces todo y obviamente tal como indicó su compañero que el concreto tiene que ver con el H20 H25 etc la madera tiene que ver si estoy hablando de un roble si estoy hablando de un pino oregón si estoy hablando de una maciza etc va a depender lo mismo que en los aceros yo no puedo decir ah profe usted dijo que el acero era de 500 megapascales ojo un tipo de acero con un tratamiento térmico con unas especificaciones me da 500 megapascales como máximo pero no todo son así ok ya esto está asociado a la compresión pero también yo puedo tener un elemento por ejemplo como les comenté un cable de una grúa que va a estar sometido a una tensión va a haber acá una fuerza que va a generar una tensión y esa esa tensión la describimos como F y vamos a decir que esta fuerza F son de 20.000 Newton acá mismo F igual a 20.000 Newton y la sección transversal aquí no me la están dando la sección transversal pero si lo que me dieron esta es la sección transversal lo que si dieron fue el diámetro y me dijeron que el diámetro era de 20 milímetros 20 milímetros entonces ese cable de 20 milímetros tiene que soportar esa fuerza de 20.000 Newton y además le dijeron ojo el material de este acero de este cable tiene una resistencia de 230 de megapascal como máximo si nosotros aumentamos esta capacidad el cable se corta porque llegamos al punto de ruptura y se corta y falla el sistema entonces el esfuerzo normal de tensión porque aquí estamos tensionando el cable no lo estamos comprimiendo lo estamos tensionando va a ser con una fuerza una fuerza de 20.000 Newton dividido por el área pero profe me están dando solamente el diámetro entonces va a ser el área de una circunferencia y por el diámetro al cuadrado por el diámetro al cuadrado dividido 4 como ese diámetro al cuadrado estaba en milímetro me queda milímetro al cuadrado y resuelvo digo los 20.000 dividido pi por 20 por 20 por 20 al cuadrado dividido 4 y el resultado de esto me dio el esfuerzo el esfuerzo de tensión es igual a 63,6 megapascal por ende este cable está resistiendo ya no se está dañando este cable va a resistir de buena manera de buena manera porque está muy por debajo del esfuerzo máximo que me permite este elemento ¿no? ¿Profe? ¿Sí? Ejemplo ¿qué pasa? si hubiese dado 230 ¿qué le pasa al cable? ¿se estira un poco más? Sí cada vez que nosotros y ahí lo vamos a ver el día de hoy también muy buena pregunta el día de hoy vamos a ir viendo que lo acero una vez que nosotros le apliquemos una pequeña carga ese acero se estira prácticamente no se observa eso que se va a estirar pero a medida que yo le genere mayor mayor esfuerzo este acero se empieza a estirar si le genero mayor esfuerzo se estira y si yo digo ya no quiero seguir insistiendo con mayor fuerza lo suelto y vuelve a su estado natural ahora si yo lo genero genero más fuerza más fuerza este después lo suelto y él ya no vuelve a su estado natural ¿por qué? porque pasamos a la zona plástica que es lo que vamos a ver el día de hoy la zona elástica y la zona plástica de los aceros ¿no? entonces si llegamos a los 230 probablemente en los 230 este cable va a tener en algunas partes una especie de encuellamiento así ¿Profe? Sí ¿y por qué dividido de 4? porque el área de una circunferencia el área de una circunferencia es pi por el diámetro al cuadrado dividido 4 así se calcula el área de una circunferencia y como este cablecito tiene una sección transversal de forma circular lo llevo a un área de un círculo solamente por eso si este cable hubiese sido rectangular lo hago con el área de un rectángulo si fuese un cuadrado con un área de un cuadrado si fuese un triángulo con un área de un triángulo pero obviamente un cable siempre va a ser de forma circular pero puede haber otro elemento que no sea necesariamente un cable ¿no? por ejemplo una estructura de un galpón ¿no? si usted observa como están las serchas conectadas esas serchas son de forma de muchas de ellas de cuadra otras de forma de C y tengo que sacar el área de ellas solamente eso eso usted lo va a analizar muy bien en resistencia ¿no? entonces tal como habíamos hablado con la pregunta que me hizo su compañero me decía profe pero eso ¿qué pasa si yo llego a los 230? bueno eso es lo que va a pasar estimado sobre todo lo que vemos acá abajo así va a estar su material deformación se va a deformar la deformación es el cambio relativo en las unidades de las dimensiones de las dimensiones con la forma que un cuerpo resulta después de que nosotros le apliquemos un esfuerzo por ejemplo en el primer caso tengo un resorte yo tengo el resorte lo empiezo a comprimir llego hasta acá lo suelto y después yo veo el resorte y está igual como cuando yo lo tomé por primera vez para aplicarle una fuerza ¿ya? obviamente si yo estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 millones 20 millones 30 millones de ciclo haciendo esto el material empieza a perder sus cualidades ¿ya? y después de un tiempo me dice ¿sabes qué? yo ya no puedo volver a mi estado natural es más yo ya no puedo resistir esa carga y ahí empiezan los procesos de fatiga de los materiales y ahí ojo ahí nosotros ya tenemos que prever en qué momento va a pasar eso por lo mismo si yo tengo un amortiguador hay un amortiguador o no suspensiones hay suspensiones de de forma de esto resorte yo no puedo pensar que van a ser eternos ¿ya? sobre todo si paso constantemente por caminos de tierra ¿ya? los resortes van a dejar de cumplir su misión es como que si yo tuviese a ver si se observa bien acá tengo acá un lápiz este lápiz tiene este ladito que yo hago que salga la punta ¿ya? interiormente si yo lo abro voy a en unos segundos voy a sacar el fondo de la universidad para que se vea mejor voy a dejar sin fondo estoy en la pieza de mi hija así que van a ver flores mariposas cosas así entonces si yo saco este resorte ahí cayó el resorte aquí está el resorte apenas se observa muy bien voy a poner como mi palma ahí está el resorte si yo estuviese todo el día jugando con el resorte haciéndole esto y estoy por unos tres días cuatro días un mes es más voy a poner una maquinita que esa maquinita va a estar haciendo esta tarea todo el día ¿ya? y ahí finalmente voy a decir cuántos ciclos ¿ya? me permite este resorte sin perder sus propiedades porque los ciclos constantes ¿ya? estar haciendo esto obviamente va a dañar el resorte porque después de un tiempo ¿ya? va a perder sus cualidades pero en primera instancia vamos a decir que este resorte se comporta muy bien y siempre vuelve a su estado natural siempre me devuelve ¿ya? el lápiz acá entonces al saber eso sabemos que va a haber algunos elementos que yo al aplicarle fuerza se devuelven y uno dice profe ¿es como esto elástico? ¿correcto? ¿es como esto elástico? y por lo mismo vamos a hablar de dos tipos de deformación una deformación elástica que significa que después vuelve a su estado natural ¿ya? y una deformación plástica entonces la deformación elástica es aquella que se da mientras el cuerpo esté siendo sometido a un esfuerzo una vez eliminado el esfuerzo o sea eliminado la fuerza el cuerpo vuelve a su estado natural aquí está el resorte recuerde que la deformación en sí es un cambio relativo en las dimensiones mi longitud de origen luego de que yo le aplico una fuerza esa dimensión ese largo original ya no es el mismo se achicó ese largo si yo ahora estiro yo tenía un largo por ejemplo de 20 centímetros ahora que le apliqué una tensión mido y veo que tiene un largo de 22 centímetros centímetros profesor se alargó 2 centímetros correcto ahí usted tiene una deformación ahí el elemento se deformó ahora si lo suelto vuelve nuevamente a su estado natural ¿por qué? porque no pasé a la zona plástica ¿qué es la zona plástica? aquí lo vemos la deformación plástica es aquella que cuando se aplica un esfuerzo el cuerpo no puede volver a su forma original una vez que yo deje de someterlo a la carga acá por ejemplo aquí aquí el elemento ya llegó a su estado ¿ya? de deformación plástica y obviamente está a punto de cortarse el de acá abajo está a punto de cortarse acá arriba ya se cortó esto es imposible que vuelva a su estado natural usted ya lo deformó plásticamente usted ya lo deformó plásticamente por ejemplo cuando estaba en el colegio no sé si le tocó hacer esas tareas de hacer figuritas sobre una lámina de cobre usaba un lápiz desgastado y hacía la figurita en estas láminas de cobre y hacía como un relieve usted estaba llevando el cobre a una deformación plástica ¿ya? los aceros los materiales en sí se pueden deformar elásticamente como plásticamente ojo sí porque hay materiales que esa diferencia entre la deformación elástica y plástica prácticamente no avisan ¿ya? llega el cambio el cambio del acero si hay puntos que uno puede decir ah mira aquí viene el cambio de elástico a plástico eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos el ensayo más utilizado es el ensayo de tracción este ensayo nosotros lo hacemos en el departamento de mecánica es más la foto que está aquí ¿ya? es del equipo que tenemos en el departamento de mecánica ¿ya? si volvemos a la normalidad independiente sea este año o el próximo año ahí me recuerdan mi compromiso y nos juntamos y desarrollamos un ensayo en esta maquinita ¿ya? y esta máquina lo que hace nosotros aquí le vamos a poner una probeta y esa probeta es como esta probeta que usted vio acá este mismo la misma probeta ¿ya? un extremo lo dejamos arriba el otro extremo lo dejamos abajo ¿ya? y le generamos una fuerza hacia arriba aquí hay un sistema de prensa que lleva esta máquina para arriba ¿ya? genera 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 esa fuerza para arriba en donde su pequeña probeta está sufriendo esto aquí usted tiene la probeta otra probeta vamos a hacer para que quede más claro esta es su probeta ¿ya? recuerde que su probeta tiene una sección transversal circular usted sabe que esto no es esto es solamente una fotografía de costado ¿ya? vea que esto está en 3D pero lo importante es que usted le está generando una fuerza que va hacia allá y una fuerza contraria que es lo que resiste esta máquina la que se mueve es esta parte esta es la que está arriba la que está arriba se va ¿ya? valga la redundancia se va hacia arriba la de abajo se mantiene ahí fija ¿ya? entonces la parte de arriba es la móvil ¿no? al ser la parte móvil genera la fuerza y su elemento dice no, no, no se vaya yo voy a resistir pero esta máquina aplica tanta fuerza que lamentablemente esto no lo soporta ¿no? pero se empieza a generar poco a poco ¿ya? se empieza a generar poco a poco esta fuerza no es de golpe va incrementando la fuerza paulatinamente entonces hablamos de este gráfico este es el gráfico ¿ya? que va a ser de esfuerzo de formación y nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar este épsilon para la deformación ¿ya? unitaria unitaria y esto es adimensional este épsilon no tiene no tiene unidades ¿ya? ¿por qué? porque hace referencia a una longitud inicial dividido por una longitud final ¿ya? que eso también lo vamos a ir viendo paso a paso pero para que tengan claro que la el normal el normal de los gráficos es épsilon también hay unos gráficos que te entregan la longitud final ¿ya? ¿cómo se va alargando? ¿ya? y acá la deformación disculpen aquí el esfuerzo y aquí ¿cómo se va alargando? este largo ¿ya? entonces le aplicamos la fuerza aplicamos la fuerza y y empieza y empieza a alargarse ¿ya? por ejemplo ahí yo lo detengo mire usted ¿qué pasó acá? apretamos la máquina se empezó a alargar 14 o 14 no disculpen 1,41 milímetros eso es lo que lleva de alargamiento eso es lo que lleva de alargamiento y aquí yo puedo ir registrando ¿ya? las unidades esta máquina me lo entrega en kilógramos dividido milímetros cúbicos ¿ya? kilógramos dividido milímetros cuadrados si pasarlo a megapastal lo tiene que multiplicar por la gravedad para que quede este kilógramo en newton y así digo newton dividido por milímetro cuadrado ¿no? entonces si yo empiezo a generar hasta el momento si yo suelto si yo suelto este elemento y digo ya no sigo aplicando fuerza no le sigo aplicando fuerza esto va a volver a su estado inicial ¿ya? pero no vamos a hacer eso vamos a seguir generando la carga entonces entonces ahí ha llegado a un punto bastante crítico que es el límite proporcional de ahí vamos a ver el límite proporcional pero específicamente estamos casi llegando al límite elástico que aparece aquí dice límite elástico le aplico mayor fuerza y hemos llegado al límite elástico en caso que usted diga no hasta aquí llego y se debe y lo suelta vuelve a su estado natural pero llegar a ese límite puede ser que haya decidido tomar esa decisión muy tarde ¿por qué? porque ahora frente a cualquier carga por más pequeña que sea puede que usted pase directamente a la zona de fluencia esta zona que está acá y ahí le vamos a explicar qué es la zona de fluencia que es una zona en donde usted con poco esfuerzo genera un alto alargamiento aparte tiene otras cualidades que lo vamos a ver durante el transcurso del día de hoy pero sigamos con el video porque no se fue este límite ahí sí sigamos ahí mire la tensión aquí estaba en 71 aquí está en 69 ojo que en este cuadradito te da la tensión mira si volvemos desde el inicio la tensión son 15 kilogramos dividido por milímetro cuadrado y lo que se alargó su probeta fue 0,46 si yo continúo luego tengo 35 kilogramos dividido por milímetro cuadrado aumentó la tensión y la deformación su probeta se ha alargado un milímetro o sea si su probeta era de 20 centímetros ahora mide 21 centímetros ¿no? si yo me posiciono acá su probeta ya se alargó 1.46 milímetros y con una tensión de 47 kilogramos milímetros cuadrados aquí en la zona del límite proporcional 62 con una deformación de 1,9 aquí llegué al límite elástico miren 71 71 71 kilogramos dividido por milímetro cuadrado con una deformación de 2,3 ahora si me avanzo y llego acá mire la diferencia entre 71,7 y este 71,3 después 69 después 67 ¿qué pasa profesor? estoy bajando la tensión estoy bajando el esfuerzo he ido bajando el esfuerzo pero el elemento se empieza a estirar igual y es más se está estirando más hasta aquí llegué a 2 milímetros y aquí ya voy a 4 milímetros con 4 es porque usted ya está en la zona elástica en la zona elástica la primera parte de la zona elástica con poco esfuerzo hay una alta deformación pero va a llegar un momento más o menos por acá que usted va a tener que generar mayor esfuerzo mire aquí estoy en 65 ahí estoy en 73 ahí estaba en 73 73 aquí estoy en 79 y ya con 8 milímetros la máquina sigue girando esfuerzo y llegó hasta acá un punto que va a ser nuestro punto de rotura ahí es donde el elemento ya pierde todas sus propiedades tanto plástica como elástica ya elástica la he perdido hace de rato pero pierde sus propiedades plásticas aquí su probeta en este punto su probeta ya se empezó a generar el adelgazamiento y posteriormente la rotura entonces va a pasar lo mismo en este punto y ahora con una pequeña carga la deformación es mucho mayor hasta que llegue a un punto en donde usted va a tener acá y acá y va a tener dos pedazos separados ¿no? ¿no? espérame le contesto el tiro aquí la máquina te dice ojo la rotura de la probeta ¿ya? alcanzó a extenderse 15 milímetros desde usted tuvo esta probeta que era de 20 centímetros ahora tiene una probeta que es de 35 centímetros pero ya ahí se rompió dígame el ejemplo siempre la probeta se va a partir en la mitad o se puede partir en la cuarta parte en la octava parte nunca es más casi nunca se rompe en la mitad siempre toma alguna sobre todo si este trabajo este trabajo que le hacen a la probeta este trabajo usted va a mandar a un mecánico industrial a un mecánico industrial que le genere esta probeta en un torno ¿ya? y muchas de estas probetas si el trabajo de tornería no lo hacen bien se puede romper aquí donde hay concentración de esfuerzo ¿ya? pero no es un punto que uno pueda conocer de inmediato y decir mira aquí se va a romper ¿ya? también tiene que ver como si tiene alguna grieta interna la previa el elemento son muchas situaciones ¿hacen lo mismo para las pruebas de calificación de soldadura con eso? ¡oh! exacto exacto que te hacen hacer una probeta sí exacto que te hacen hacer una probeta y uno aplica la soldadura y después le aplican esfuerzo y ve si tu soldadura quedó bien o no ¿por qué? porque tú el material de aporte de esa soldadura ¿ya? tiene que resistir tanta tanta carga ¿no? entonces este ensayo consiste en someter a un material metálico probeta de ensayo a solicitaciones de tracción hasta que el material de la probeta se rompe ¿no? ahí rompimos este material ¿no? entonces esto es lo que yo les comentaba obviamente ojo porque para las probetas hay una serie de normativas están todas estipuladas hay normativas alemanas italianas francesas que te dicen no estas son las medidas que tiene que tener tu probeta dependiendo del largo de la probeta ¿ya? eso lo vamos a dejar afuera acá no nos vamos a enfocar más en el que hacer ¿no? la resistencia a la tensión de tracción esta es la resistencia a la tracción ¿no? ¿por qué la tensión? porque recuerden nosotros estamos estirando la probeta la estamos tensionando es la resistencia a la tensión de tracción ¿no? este ensayo mide la capacidad que tiene un material de soportar las fuerzas o cargas que tienden a deformarlo o romperlo esta capacidad depende de la mayor o menor cohesión que tiene la estructura cristalina del material cohesión a nivel atómico o molecular lo que indicamos es esas primeras clases donde vimos los tipos de enlaces se recuerda estaba el enlace iónico estaba el enlace covalente estaba el enlace metálico el enlace metálico era la estructura en donde los átomos estaban de mejor manera cohesionados era mejor el enlace iónico que el covalente se recuerda que el covalente estaba en los polímeros si yo comparo la resistencia un polímero con un acero obviamente el acero va a ser mucho mejor entonces ahí su estructura cristalina está más agrupada pero dentro de los mismos metales hay diferenciación no todos van a tener la misma resistencia ojo ahí van a tener diferencia entre ellos pero lo bueno es que hoy en día están todos estipulados y es fácil de encontrar esos datos y es más si uno compra un acero si uno dice ya vamos a hacer voy a hacer una peguita en la casa de una estructura para poner ahí una bodeguita pero esta va a estar sobre una plataforma porque aquí en el suelo me sale más caro hacer el radier prefiero hacer unos pobios unos soportes le voy a poner una estructura y voy a levantar ahí una pequeña casita yo voy a una empresa le pido el catálogo y todos los catálogos ya me van a entregar los esfuerzos máximos si alguien dice profe y el metalcom también te entrega la información de un metal hoy en día el material que te quieras ya te lo van a entregar con información y obviamente uno puede hacer algunas pruebas para ver si lo que están vendiendo es real o no si uno tendría que hacer obviamente cuando yo estoy pensando que soy una empresa constructora grande como si voy a cambiar de proveedor deberíamos hacer algunos ensayos estas son las máquinas de ensayo nosotros como les comenté tenemos unas mecánicas son bastante costosas por toda la ingeniería que tiene al interior entonces el ensayo comienza instalando la probeta ya aquí está la probeta ahí está la probeta entre las mandíbulas de la mordaza ahí está la mandíbula de la mordaza de arriba la de abajo la de abajo la de arriba la de abajo es fija la de abajo es fija la de arriba es la móvil luego se procede a aplicar lentamente y en forma uniforme la carga y este lo vamos a ir registrando en un gráfico antiguamente lo que se hacía era con una llave con una gata hidráulica uno empezaba a generar este trabajo típico cuando uno tiene que sacar una rueda por ejemplo uno toma la gata y empieza a moverla así mismo se hacía antiguamente íbamos anotando las presiones que estábamos generando y esa presión la transformaba entonces hay esfuerzo antiguamente así se hacía hoy en día las máquinas te entregan todas vienen con ahí con un monitor con un computador que uno pone imprimir y te entrega la hoja con toda la información lista con el gráfico listo y ahí si quieres que te entregue el gráfico de esfuerzo de formación el gráfico de fuerza por longitud en qué unidad en la quiera y hoy en día ya puede hacer lo que quiera con esta tecnología si la máquina no posee un graficador se deberá realizar un cuadro de valores con las cargas aplicadas en un instante y las deformaciones provocadas con dicha carga por ejemplo aquí tenemos un trabajo a la antigua por así decirlo aquí nosotros tenemos en donde yo iba midiendo con este trabajo que le daba a la gata en este caso este este gráfico está en el sistema 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 ingles ya en el sistema ingles ¿por qué? porque tengo el esfuerzo en PCI tengo la deformación en pulgada dividida pulgada o sea adimensional pero sabemos que está en pulgada entonces son unidades del sistema ingles y empezamos primero tomamos la probeta ponemos las mandíbulas las mordazas y empezamos a generar ah medimos también el diámetro de nuestro de nuestra probeta que en este caso es una barra de aluminio de aluminio de 0,505 pulgada de diámetro yo con eso puedo sacar el área tal como saqué el área delante en el ejercicio y además mido la longitud de este elemento de esta probeta 2 pulgadas 2 pulgadas empieza mi prueba digo que tengo una carga de 0 libras obviamente 0 libras no se va a deformar por ende tengo las 2 pulgadas no hay esfuerzo no hay deformación luego aplico una carga de 1000 y anoto voy veo ah genero una carga de 1000 libras veo cuánto se deformó se deformó 0,001 una pulgada y hago el cálculo del esfuerzo profesor ¿cómo obtuvo ese esfuerzo? pero si esto lo calculamos delante yo le voy a decir dijimos que el esfuerzo iba a ser una fuerza ah profe ahí tiene los 1000 newton correcto dividido dividido por pi por el diámetro profe ¿cuál es el diámetro? el diámetro de su probeta o sea que yo le dije delante que no estaban dando el diámetro de la probeta al cuadrado dividido 4 y ahí usted tendría ese valor de 5000 PCI da como 4900 y tanto pero aquí se aproxima obviamente ¿ya? pero así se obtiene ¿cómo se obtiene este 15000? bueno de 3000 dividido por la misma área ¿cómo se obtiene este 25000? son los 5000 y así hasta llegar abajo hasta abajo por otro lado tenemos la deformación y aquí yo tengo que ir a medir ¿ya? tengo que ir a medir ¿ya? de alguna manera constantemente tenía que medir lo que tuve inicialmente ¿ya? con lo que voy a medir en ese instante lo que se alargó ¿ya? aquí ¿ya? después es S con S para obtener S ¿ya? luego es S con S para obtener S luego es S con S para obtener S y así voy calculando la deformación pero yo tengo que ir ahí directamente a la máquina antiguamente tenía que ir a la máquina a medir ahí con el pie de metro yo marcaba los puntitos y decía ah mira ya anótate porque aquí se trabajaban como en grupos de cuatro en donde había uno que estaba ahí siendo músculo el otro estaba anotando el otro le dictaba y el otro estaba supervisando ¿ya? constantemente iban desarrollando esto ¿ya? y así mismo encontraban por ejemplo ¿ya? el esfuerzo de excedencia o el punto de fluencia en donde cambia ¿ya? de la zona elástica a la zona plástica ¿ya? toda esta zona que está acá la llamamos la zona plástica toda esta zona que está aquí es la zona elástica ¿ya? por eso ahí te dice que ese es el punto máximo de la deformación elástica ¿no? y además un dato muy importante que se utiliza mucho en ingeniería se utiliza mucho en mecánica que es el módulo de elasticidad o más conocido como el módulo de Young ¿ya? que es la diferencia entre el esfuerzo y la diferencia y el delta de diferencia entre la deformación pero esto muchachos solamente usted lo puede calcular en la zona elástica elástica proporcional después voy a explicarle bien cuál es la zona elástica y cuál es la zona elástica proporcional ¿ya? pero lo bueno que aquí usted dice ah aquí voy a tener el módulo de elasticidad y en resistencia específicamente la próxima el próximo semestre cuando esté en mecánica de sólido que hay una parte que tiene resistencia de materiales usted se va a dar cuenta que utiliza mucho este módulo de Young para muchos calos ¿ya? y ahí se va a acordar de mí ah ya sé de dónde viene este módulo de Young que aparece esa E por todos lados es una E mayúscula siempre es una E mayúscula no es una E pequeña no es una E mayúscula es más los catálogos normalmente también le van a entregar ¿ya? esta información ¿no? que es la información del 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 oh voy a dejar un otro ya que es la información propia de los elementos metálicos no insisto no todos los los aceros no todos los materiales metálicos tienen la misma E no todos los aceros tienen la misma E ¿ya? si le hago un tratamiento térmico cambia mi módulo de Young cambia mi módulo de elasticidad ¿ya? así que ojo a ello las propiedades que podríamos obtener de estos procesos ¿ya? es la resistencia a la tracción la resistencia a la tracción o el punto de rotura ¿ya? esta resistencia a la tracción muchachos es este punto acá ¿ya? esa es la resistencia a la tensión el punto de rotura ¿ya? ahí es hasta donde pudo llegar porque de ahí para allá ya perdí el elemento por más que no se corte pero eso ya se perdió ya hubo un encuallamiento y ya dejó de existir su elemento ¿ya? y obviamente con las unidades correspondientes Newton dividido milímetro cuadrado que es megapascal en kilopomb por milímetro cuadrado que si lo multiplico por la gravedad me va a quedar en megapascal en libra partido por pulgadas cuadradas o PCI recuerde que libra dividido por pulgadas cuadradas es PCI ¿ya? también vamos a tener el esfuerzo en el límite elástico ¿ya? podemos calcular el módulo de elasticidad o el módulo de John que les comenté esta es mayúscula el porcentaje de fricción el porcentaje de alargamiento y aquí un tema importante cuando hablamos del porcentaje de alargamiento recuerde siempre este valor el 5% el tema de ese ¿por qué profesor? porque aquí nosotros podemos determinar lo que es un material dúctil con uno que es frágil lo dice al revés frágil y dúctil aquí es frágil y aquí dúctil ¿ya? si su material tiene menos de un 5% de alargamiento y eso usted lo va a ver también en las tablas en los catálogos si es menos de 5% de alargamiento usted va a decir que es un material frágil si tiene más de un 5% lo vamos a tratar como un material dúctil ¿no? y eso hace mucha referencia a los cálculos de diseño de materiales que usted va a tener que desarrollar la paz adelante también la deformación total en una longitud dada o la deformación unitaria este épsilon que yo les dije que va a ser milímetro dividido milímetro o también pulgada dividido pulgada eso me queda adimensional por eso hablamos de una deformación unitaria esas son todas las propiedades que podríamos obtener este ensayo de este ensayo de tracción la resistencia a la tracción aquí también podemos encontrar la zona elástica la zona plástica y aquí ya empezamos a acordar a acordar lo siguiente tenemos nuestro gráfico deformación esfuerzo y tengo diferentes puntos el punto cero obviamente que cuando no he aplicado carga por ende no hay deformación tengo el punto E el punto E es el límite de elasticidad después ya hacia allá todavía sigo en la zona elástica pero hasta este punto si yo me detengo vuelvo a mi estado natural aquí ya perdería un porcentaje igual vuelvo a su estado pero ya perdería un pequeño porcentaje muy pequeño 0,02% el límite proporcional ese AP que está aquí que sigue estando dentro del límite elástico pero hasta ese punto nosotros podemos calcular el límite de Young porque hasta este punto P este gráfico se comporta como una recta después después de P a B ya es una curva y para qué decir para acá esto ya es una curva total pero desde 0 hasta P nosotros podemos decir que el gráfico es una recta y como es una recta puedo sacar el módulo de Young en esa zona el punto B está aquí es el límite aparente de elasticidad pero usted lo va a conocer y lo va a escuchar ¿ya? yo voy a decir más seguido el límite de fluencia el límite de fluencia y el punto R ah y mire como se va transformando acá abajito se van alargando se van alargando ¿ya? se alargan la diferente a medida que yo voy generando mayor esfuerzo se van alargando este este elemento esta probeta ¿ya? si se da cuenta aquí en el punto B la probeta está prácticamente intacta homogéneamente pero se alargó alargada pero el diámetro es igual en toda y cuando llega al punto R se va a generar esto ¿ya? el punto R conocido como el punto de rotura ya se originó el encuellamiento y ahí al generarse el encuellamiento entra una pequeña carga va a haber una gran deformación ¿por qué? porque el área de la sección transversal ya no es la misma aquí usted tenía un área X y aquí tiene un X menos 5 ¿ya? disminuyó el área y el punto U es donde ya el elemento se va a separar aquí como aquí ¿ya? punto ruptura ¿ya? pero aquí nosotros están todos los cálculos normalmente este punto no se le da mucha importancia porque este es el más crítico ¿ya? el punto R ¿ya? donde hay el encuellamiento ¿ya? donde existe el encuellamiento este es nuestro ensayo de tracción aquí tenemos aquí tenemos para que usted después lo lea con mayor cautela aquí está la descripción de cada uno de estos pero lo que les comenté el punto P es la zona elástica proporcional que es la zona la zona roja-anaranjada roja-anaranjada es la zona elástica toda esta desde el punto E desde el punto E hasta el punto todo este rectángulo grande es la zona elástica pero del punto P hacia abajo es la zona elástica proporcional ¿ok? entonces la zona roja-anaranjada es la zona elástica en esta zona el material recupera su longitud inicial L0 cuando cesa la tensión a la que se rompe la zona OP la zona OP la zona OP es la zona lineal ¿ok? porque les dije que ahí se comporta como una recta en la que las tensiones aplicadas son proporcionales a las deformaciones ¿ok? por lo mismo me dice que aquí usted puede tener mediante una constante y multiplicada por el módulo de Young puede tener el esfuerzo sí porque una zona totalmente lineal ¿ok? la zona desde O a P después viene otra zona que es la zona de P E de P E sigue siendo elástico ojo sigue siendo elástico pero ya no es una zona lineal aunque el material sigue siendo elástico no hay una relación directa directa disculpe entre la deformación y la tensión no es una zona aconsejable cuando se trabaja con materiales que se necesite conocer su elasticidad porque el material es menos controlado por ejemplo muchachos en ese trabajo de taller que vimos la semana pasada dijimos que uno trabajaba con un 75% de este punto ¿ok? para para los aprietes para los aprietes 75% más o menos por aquí ¿ok? es más seguimos trabajando en la zona de elástica proporcional ahí se generan los cuadros de apriete con ese punto ¿ok? ahí están calculados ¿ok? ¿por qué? porque tal como dice el enunciado anterior en esta zona es una zona difícil de controlar porque frente a un pequeño incremento ¿ok? de carga voy a tener una gran deformación y es más voy a tener un punto en donde voy a bajar la carga y a lo mejor se va a seguir deformando ¿ok? porque llegar a este punto es muy dañino en caso de que yo no quiera ¿ok? me formar mi elemento en caso si que quiero deformar el elemento voy a llegar a ese punto ¿ok? la zona azulada la zona azulada la zona azulada es la zona plástica ¿ok? aquí aquí esta es la zona plástica ¿ok? en esta zona al cesar la tensión sometida el material ya no recupera su longitud L0 las deformaciones son permanentes la zona de límite de rotura ER ER esta zona recuerde que toda esta zona es la zona de plástica ¿ok? la zona de límite de rotura ER donde a pequeñas tensiones se producen alargamientos relativos muy pronunciados genero poca tensión o sea aumenta un poco la tensión un poco más de lo que llevábamos pero la deformación va a ser considerable alcanzando el punto R el punto R muchachos este punto aquí ya nosotros dejamos de poder pensar en ocupar si paso este punto ya hemos pasado una zona que es muy difícil de seguir trabajando con este elemento alcanzado el punto R que es el límite de rotura el material se considera roto aunque no se haya producido la rotura la visual pero podemos decir que ahí ya el elemento ya está roto aunque usted lo vea diga profe pero aquí nos sigue hay un adelgazamiento pero mira genera un poco de fuerza y probablemente hasta tú lo vayas a poder romper difícilmente pero sí baja mucho la tensión la tensión a la que se produce esta tensión de ruptura es el esfuerzo R sigma R la zona de rotura RS RS aunque la tensión de rotura se mantenga o baje ligeramente el material va a seguir alargándose progresivamente hasta que se produce la fractura visual en el punto S aquí este va a ser el gráfico A y tengo el análisis del gráfico B mire esta zona a diferencia de acá algunos materiales la zona de fluencia es un punto no A es un punto la zona de fluencia pero para otros elementos A0 existe esta zona F que es la zona de fluencia si se dio cuenta acá no hablaron de zona de fluencia hablaron de punto de fluencia etcétera pero esta es ya la zona de fluencia y el análisis de esto nos indica lo mismo algunos materiales presentan un diagrama levemente distinto por ejemplo los aceros en ellos en la zona por encima del límite elástico este era el límite elástico por encima entre E y F por ejemplo se presenta una zona en la que se produce un alargamiento muy rápido e intenso sin apenas aumentar la tensión aplicada yo aquí prácticamente en esta línea F usted no está aumentando considerablemente el esfuerzo pero si la deformación mira aquí de aquí a acá la deformación y mira aquí el esfuerzo el pequeñito frente no es proporcional como acá aquí era proporcional a un esfuerzo una deformación si aumento el doble del esfuerzo aumenta el doble la deformación pero aquí no aquí si yo aumento en un octavo la deforma el esfuerzo aquí puede aumentar el doble la deformación no está no existe una regla en este punto por ende hay que tener ese cuidado de trabajar con los aceros en esta zona el fenómeno se denomina fluencia fluencia que el material parece que fluye sin una razón aparente eso significa que fluye se alarga siendo que nosotros no le estamos aplicando una mayor carga eso que lo puede sentir cuando está apretando un perno está haciendo un apriete de un perno va a ver que está generando una fuerza va a estar llegando a la zona límite de zona elástica va a dar cuenta que está en la última y genera mucha mucha fuerza es más lo mejor va a necesitar ayuda y después va a llegar un momento que va a decir oh mira que lo muevo fácil y se gira solo porque ahí llegó a la zona de fluencia de su elemento pero después quien le agire solo va a generar otra vez fuerza porque va a tener que volver a incrementar mayor fuerza si es que quiere romper ese perno a lo mejor usted quiere romper el perno y ahí para llegar a estos límites ya necesita mayor y más y más pero va a haber una zona en que el perno se va a alargar prácticamente sin razón y es la zona de fluencia es un buen indicador para hacer muchos cálculos pero normalmente no queremos llegar a este punto el límite en que aparece es el límite de fluencia y la tensión que aparece es la tensión de fluencia entonces aquí voy a tener el límite de fluencia y la tensión de fluencia es sigma f entonces muchachos ojo siempre no todos los materiales tienen el mismo comportamiento y no todos los materiales van generando los mismos gráficos aquí usted puede ver el gráfico A y el gráfico B el gráfico A fue solamente avanzó avanzó llegó a un punto y ahí hubo una caída y rotura en cambio el gráfico B llegó a un límite de proporcionalidad llegó a un punto de fluencia llegó a un punto de rotura y es la rotura visual real en cambio A fue así o no y puede existir eso correcto va a tener miles de materiales que van a tener este tema en donde va a ser solamente una recta los materiales frágiles van a ser así constantemente con vidrio etcétera acá tenemos otro gráfico que aumenta considerablemente el esfuerzo a poca deformación y mira aquí yo llego hasta 500 megapascal 500 megapascal de aquí a acá tengo 500 megapascal y lo que avancé en la deformación fue muy poco comparado con si yo cuento de aquí a acá son 300 megapascal pero la deformación prácticamente muy muy superior así que tengo que conocer los diferentes tengo que conocer los diferentes tipos de materiales para para poder saber hacer los cálculos correspondientes porque no todos tienen el mismo comportamiento para nada ensayo de tracción esfuerzo de excedencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante en los metales es por lo general el esfuerzo requerido para que las dislocaciones se empiecen a deslizar de ahí se empieza a generar las las deformaciones plásticas desde ese punto el esfuerzo de excedencia es por lo tanto el esfuerzo que divide el comportamiento elástico y plástico ojo usted lo va a leer como esfuerzo de excedencia esfuerzo de fluencia si se desea diseñar un componente que no se deforme plásticamente se debe seleccionar un material con un límite elástico elevado o fabricar el componente de tamaño suficiente para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo que esté por debajo del esfuerzo de excedencia obviamente si yo tengo que soportar una carga muy alta a medida que yo lo quiera generar un esfuerzo menor tengo que aumentar el área ¿qué significa eso? que nos acordamos de la ecuación si yo aumento la fuerza aumenta el esfuerzo ¿qué pasa si yo ahora aumento el área? disminuye el esfuerzo la fuerza es directamente proporcional al esfuerzo por ejemplo si aumenta el esfuerzo puede ser que yo haya aumentado la fuerza pero también puede ser que yo haya disminuido el área si haya disminuido el área si aumenta el esfuerzo es porque yo disminué el área si yo quiero disminuir el esfuerzo ahora quiero hacer lo contrario yo quiero disminuir quiero disminuir el esfuerzo no quiero que este esfuerzo sea tan alto porque si el esfuerzo es muy alto puedo llegar al límite donde el material se va a romper por ende ¿qué tengo que hacer? una puedo disminuir la fuerza profe es imposible porque por ahí tienen que pasar los 5 kilos los 5 elefantes tienen que pasar ahí las 5 personas etcétera tienen que soportar esa carga no puedo hacer nada con la fuerza entonces ¿qué va a hacer usted? inversamente proporcional aumenta el área y así disminuye el esfuerzo son inversamente proporcional el área con el esfuerzo en algunos materiales el esfuerzo al cual el material cambia su comportamiento elástico a plástico no se detecta fácilmente como les comenté como les comenté en este gráfico que está acá aquí en este gráfico A prácticamente imposible saber dónde va a estar el punto que se va a transformar de plástico a elástico imposible por ende hay que hacer tener ahí el conocimiento claro el ensayo de tracción ahí está un gráfico un gráfico que si yo le digo ya joven ¿dónde está el punto de flota? el límite elástico con el límite plástico debe decir profesor es físico bueno dice en este caso se determina un esfuerzo de cedencia de cedencia o de fluencia acá convencional se traza una línea paralela a la porción inicial de la curva esfuerzo de formación aquí a esta línea a esta línea vamos a generar una línea paralela esta L1 con L2 son paralelos pero se desplaza a 0,002 pulgada dividido por pulgada o 0,2% del origen aquí me voy para acá luego genero ese trazo y donde intersecta nosotros vamos a decir que es el esfuerzo de cedencia eso es lo que se hace normalmente para determinar el límite que va a dividir la zona elástica con la zona plástica recuerde ese 0,2% del origen de aquí hacia allá el esfuerzo de cedencia convencional de 0,2% es el esfuerzo al cual dicha línea intersecta la curva esfuerzo de formación el límite elástico convencional de 0,2% para el hierro fundido gris es de 40% a aproximado a 1% entonces eso sirve en muchas ocasiones cuando no tengo grandes información para poder obtener y aquí no veo el punto de cedencia no veo ese gráfico y normalmente en los aceros que hemos estado viendo tienen este comportamiento y después así este no se da ese comportamiento no en todos los materiales se da ese comportamiento acá tenemos por ejemplo como les comenté se recuerda de ese 5% que le había comentado anteriormente en donde voy a tener un material frágil si es menor al 5% aquí está un material frágil mire imposible de ver dónde está la zona que delimita lo elástico con lo plástico aquí tiene que generar un 2% de este punto hace una línea ya así se desarrolla en cambio el dúctil sobre el 5% ya me genera este gráfico que es mucho más fácil de encontrar la zona de fluenza y acá en este otro gráfico tengo cómo se ve la probeta cuando nosotros empezamos a generar los diferentes ensayos tengo mi probeta inicial a medida que yo genero una elongación se está generando esta deformación se empieza a adelgazar pero homogéneamente toda la probeta en cambio pasado el punto o en el punto de ruptura pasado el punto de ruptura empieza a ver un efecto que usted lo va a leer en alguna instancia en los textos o cuando lo estudia que se llama un encuellamiento ahí tenemos un encuellamiento un adelgazamiento se adelgaza esta probeta hay una disminución de la sección transversal de su probeta hay una disminución de la sección transversal de su probeta ojo ahí y acá ya se ve la rotura visual porque ya voy a tener dos piezas diferentes ya se van a separar normalmente en la mitad si es que la probeta quedó de buena manera acá por ejemplo el ensayo de tracción de una serie se hace este 2% este 0,2% para determinar dónde está la zona de fluencia o de excedencia se recuerda se recuerda habíamos dicho del 0,2% y esto como está en la deformación unitaria aquí tengo 1% 2% 3% lo que ando buscando el 0,2% bueno como estamos en la hoja milimetrada decimos acá generamos una línea paralela y aquí corta intersecta la curva y ahí usted tiene zona elástica zona plástica quisiera hacer lo mismo para un 10,20 se trabaja de la misma manera y aquí usted tiene la diferencia entre un acero 10,20 aquí el verdecito y una 0,10,45 aquí el amarillo ¿cuál tiene mejor comportamiento? si yo quiero usarlo para que tenga una mayor resistencia aquí está la zona de fluencia más o menos del 10,20 y por acá esta la del 10,45 por ende el 10,45 me va a resistir mejor que el 10,20 siendo que ambos son aceros pero ahí obviamente usted lo va a ver hasta el precio de estos dos aceros son diferentes el acero 10,20 ojo el 10,20 tiene un 0,20% de carbono de carbono el 10,20 tiene de carbono tiene un 0,20% el 10,45 tiene de carbono tiene un 0,45% que no se le olvide eso porque ya a partir de la próxima la próxima semana tenemos el certamen a la otra ya vamos a empezar con el análisis de los gráficos de cantidad de carbono frente a hierro haciendo los diferentes gráficos que le va a servir ya mucho que usted conozca esta nomenclatura el 10,40 el 10,45 el 10,20 el porcentaje de carbono que tiene cada uno de ellos como ejemplo para que lo tenga claro si en un gráfico como este no le entregan el punto de fluencia usted ya sabe cómo obtenerlo ya sabe cómo obtenerlo y finalmente ya no queda nada la resistencia a la tensión el esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada es la resistencia a la tensión que es el esfuerzo máximo sobre la curva de esfuerzo de formación ingeniería muchos materiales dúctiles la deformación se mantiene uniforme en cierto momento una región se deforma más que otra y ocurre una reducción local esta reducción de la sección transversal esta región localmente deformada se conoce como la zona de estricción o el encuellamiento que yo le hablé anteriormente el encuellamiento dado que el área de la sección transversal en este punto se hace más pequeña se requiere una fuerza menor para continuar la deformación como ahora el área ya no es la misma sino que se disminuye en ese punto la menor fuerza puede generar más esfuerzo la resistencia a la tensión es el esfuerzo al cual se inicia este encuellamiento o extricción en materiales dúctiles aquí está el encuellamiento ahí usted observa el encuellamiento por ende el material ya no tiene el mismo diámetro inicial aquí tiene un diámetro diferente y por lo mismo cuando yo hago esfuerzo fuerza partido por área el área aquí ¿qué pasó? disminuyó profesor el área en esta parte ¿qué pasa con el esfuerzo? ah profesor verdad que son inversamente proporcional si el área disminuye ¿qué le pasa al esfuerzo? aumenta siendo que la fuerza yo la mantuve pero el esfuerzo va a aumentar es bueno que recuerde siempre la fuerza directamente proporcional al esfuerzo el área inversamente proporcional al esfuerzo el módulo de elasticidad aquí tenemos tal como les comenté E en la pendiente de la curva de esfuerzo de formación en su región elástica y aquí está sigma que es el esfuerzo dividido por la formación unitaria el módulo es una medida de rigidez del material un material rígido con un alto módulo de elasticidad conserva su tamaño en forma incluso al ser sometido a una carga en la región elástica el hierro tiene un módulo de elasticidad tres veces mayor que la del aluminio para que se den cuenta ¿ya? que eso es una pendiente ahí está por ejemplo aquí tengo el acero y aquí tengo el aluminio en su parte en su zona elástica el módulo de Young y el módulo de Young dice que el módulo de Young del acero es tres veces mayor que la del aluminio por ende podemos decir que el acero tiene un mejor comportamiento tiene un mejor comportamiento elástico que el aluminio tal como les comenté en definitiva ojo el porcentaje de alargamiento lo medimos de esta manera el largo final el largo final medio menos el largo inicial con que partió su probeta nosotros partimos con la probeta de 20 centímetros pero ahora ya tengo después de los esfuerzos ya tengo una probeta de 30 centímetros digo 30 centímetros menos los 20 centímetros tengo 10 centímetros como resultado luego lo divido por el largo inicial nuevamente por 20 sería 10 dividido 20 0,5 lo multiplico por 100 ah profesor me dio que ese valor era de 50% profesor ¿cómo llegó a eso? ¿me lo podría explicar con mayor tranquilidad? no hay problema yo le digo que el largo inicial de su probeta era de 20 el largo final que usted midió fue de 30 y ahí ya tuvo la rotura entonces reemplazo acá digo ah largo final 30 largo inicial 20 divido por el largo inicial 20 y lo multiplico por 100 por ciento para que el resultado esté en porcentaje 30 menos 20 10 me quedaría 10 dividido 20 ¿cuánto es 10 dividido 20? 0,5 0,5 multiplicado por 100 es igual a 50 50% ¿qué significa que sea 50% no haya entregado un material profesor? eso significa que es un material dúctil no frágil si el resultado hubiese sido 3% decimos que es un material frágil ok entonces tal como indica acá a mayor porcentaje de alargamiento más dúctil es el material más dúctil va a ser un material lo que indica la aptitud que tiene un material de ser alargado plásticamente sin romperse ¿ya? yo puedo llevar a estirarlo y no se va a romper pero va a llegar un momento que obviamente se tiene que romper pero se va a ver deformado más de un 50% por ejemplo el caso que estuve haciendo recién acá yo tenía una probeta de 20 milímetros 20 centímetros y después llegó hasta 30 centímetros y ahí se fracturó o sea tiene una muy buena ductibilidad una muy buena ductibilidad un 50% es una ductibilidad extraordinaria y ahí obtenemos entonces el porcentaje de alargamiento esto es lo mismo que les comenté de antes se considera un material dúctil si su porcentaje de alargamiento es mayor del 5% y se considera flágil si su porcentaje de alargamiento es menor del 5% entonces ahí que tenga la información así se calcula tal como lo calculamos anteriormente la longitud final menos la longitud de calibración o la longitud inicial exactamente la misma ecuación que vimos acá por si acaso y la tenacidad un tema importante se refiere a la capacidad que tienen los materiales metálicos de resistir esfuerzos de deformación entonces si usted escucha no si este material es muy tenaz ya me recuerdo que tiene la capacidad de resistir diferentes tipos de esfuerzo corte esfuerzo de flexión de torsión de tracción de compresión y no se fractura o sea es muy tenaz lo opuesto a la tenacidad es la fragilidad si un material usted dice no este material es muy frágil significa que usted le va a aplicar una flexión y se va a romper usted le va a aplicar una compresión o una tensión y se va a romper porque es lo opuesto tengo la tenacidad que es la resistencia a este esfuerzo y tengo la fragilidad que va a ser lo opuesto o sea que se va a romper indica lo opuesto la tenacidad es la fragilidad que indica que un material se deformará muy poco bajo la acción de solicitaciones de carga o fuerza y se romperá un material es más tenaz cuando para romperlo se requiere mayor cantidad de trabajo mecánico que fuerza por distancia y por último por último el módulo de resiliencia es el área que aparece bajo la porción elástica de una curva de esfuerzo de formación por ejemplo nosotros tenemos nuestra curvita nuestro gráfico de esfuerzo de formación aquí está y me dice que si usted saca el área bajo la curva de la zona elástica esa área tengo que sacar entonces toda esa área eso me está diciendo me dice sí me dice es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva de esfuerzo de formación esto el módulo de resiliencia es la energía elástica que un material absorbe cuando nosotros le aplicamos una carga en caso de un comportamiento elástico entonces esa es la ecuación del módulo de elasticidad o la energía plástica que absorbe un material sería R igual entonces a un medio de el esfuerzo normalmente el esfuerzo de excedencia lo conocemos como SI multiplicado por la deformación en ese punto la deformación y la excedencia aquí ahí está la deformación que es la base y el esfuerzo de la excedencia en la altura profesor parece un triángulo correcto es un triángulo y mira tiene la forma de la obtención de el área de un triángulo ¿cómo usted calcula el área de un triángulo? usted dice que la base por la altura y lo divide por dos ah aquí es lo mismo esta es esta es la base esta es la altura y ahí lo está multiplicando por un medio ah es como que lo estuviese dividiendo por dos correcto es exactamente lo mismo ahí tiene el módulo de resiliencia que es muy importante cuando estamos trabajando con nuestros elementos metálicos porque es la capacidad que tiene de absorber energía su elemento o también liberarla porque en un momento va a absorber energía y después si dejo de aplicar la carga la libera como un resorte yo acumulo energía y después lo suelto y ese resorte se vuelve a su estado natural y muchachos ahí sería la la clase del día de hoy bastante larga bastante